Como quien amo allá Soy soldado de Rastanena Y yo sigo a León Con respeto y amor siempre Y yo quiero una Queen que sea fiel A mi Dios, el Dios de Israel Pero no quiero para mi Alguien que no sea así Ella, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Ella, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Como quien amo allá Soy soldado de Rastanena Y yo sigo a León Con respeto y amor siempre Y yo quiero una Queen que sea fiel A mi Dios, el Dios de Israel Ella, pero no quiero para mi Alguien que no sea así Ey Nena, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Nena, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Nena, vos sos muy bella Nena, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Nena, vos sos muy bella Pero te falta Rastan en tu corazón Pero te falta Rastan en tu corazón Gracias.